Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogía. Y efectivamente, el 12 de octubre, día festivo, el gobierno de España ha tenido una diarrea legislativa. ¿A qué le llamo yo diarrea legislativa? Pues bueno, viene a ser que en un día se dictan muchos decretos o muchas resoluciones normativas. En concreto, este 12 de octubre, que ha trabajado mucho nuestro gobierno, curiosamente, y nadie lo hubiera pensado, ¿verdad? Os dejo abajo el enlace, por supuesto, y como siempre, al boletín oficial del Estado, donde están todas estas disposiciones normativas que el gobierno ha defecado el 12 de octubre. Y perdón por la expresión, pero bueno, al ser diarrea, pues se defeca. Fijaos que, por ejemplo, y es curioso, se ha dictado un real decreto, el 12 de octubre, sí, sí, festivo, por el cual se paga, y yo no voy a entrar en valoraciones, se paga por traer menores migrantes no acompañados. No digo que me parezca bien, ni que me parezca mal. Yo no entro a valorar las cuestiones. Lo que entro a valorar es que se haga este tipo de resoluciones, que, como digo, os dejo abajo el enlace, un 12 de octubre festivo. ¿No me entra en la cabeza? Bueno, sí me entra, ¿no? Que lo que quieren, entiendo yo, es que pase desapercibido, independientemente de la valoración que me merezca. Porque también, si os fijáis, se ha hecho el mismo día, y se ha publicado igualmente el 12 de octubre, un real decreto por el que se crea el Archivo Histórico de Movimientos Sociales, también. Que también supone un auténtico chorreo de dinero. Un auténtico chorreo de dinero, para al final, hacer un mero archivo histórico de movimientos sociales, pero que, en realidad, tiene una finalidad, en mi opinión, aviesa, ideológica. Os dejo el enlace, también, a esta disposición normativa, sobre el registro de movimientos sociales histórico, publicado en el Boletín Oficial del Estado, también, a través del Real Decreto, como no puede ser de otro modo, de 12 de octubre de 2021. Y volvemos un poco al pago por, bueno, pues porque, por recoger menores migrantes no acompañados, no sin antes, perdón, hablar de que hay un real decreto también, ese mismo día, 12 de octubre, que da subvenciones para cuestiones que, en mi opinión, por lo menos en mi opinión, son cuestionables. Y os dejo el enlace ahí. ¿Lo leéis vosotros? Que yo no quiero decir nada. Así que os sugiero, antes de comentar un poco el Real Decreto, de las subvenciones por la acogida de menores no acompañados, sí os sugiero que os paséis luego por uacd.tv, porque voy a comentar dos noticias que me parecen muy relevantes. Una de ellas es que, en Rusia, ahora mismo, hay el máximo número de fallecidos, el máximo número de fallecidos, que ha habido desde el principio de todo lo que ha ocurrido. El máximo número no se hace hincapié en los medios de manipulación masiva en este hecho, ni que tampoco pasa parecido en Australia y que hay grandes revueltas sociales. Pero lo de Rusia, en realidad, es para comentarlo, porque como mínimo entiendo que es comentable, es una noticia, en mi opinión, relevante, no, lo siguiente, que ahora que nos venden que ya esto está pasando, cuando realmente en muchos países, que además tienen medicación, estén en el tope de fallecidos. Es relevante, en mi opinión, y hay que cuestionar cosas y comentarlo, en mi opinión, sin tampoco entrar aquí ahora mismo a valorarlo, pero creo que la noticia es muy relevante, y aquí el señor Putin debería dar explicaciones, en mi opinión, pero no las dan, y tampoco los medios de manipulación masiva. Fijaos que lo que estoy comentando realmente, que es unas subvenciones que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, de ayer 12 de octubre de festivo, cuando no lo lee nadie, lo que hace es dar muchísimo dinero para la acogida de menores no acompañados que vienen de otros países. Vuelvo a insistir, yo no voy a decir que me parezca bien ni mal, lo que yo creo es que no es lógico que se publiquen este tipo de disposiciones normativas un festivo 12 de octubre, un real decreto, un decretazo, el 12 de octubre. Yo cada vez entiendo menos, o entiendo más, me da exactamente igual, pero entiendo menos que la gente no se dé cuenta, bueno, los que veis este canal sí, porque os dejo el enlace y vais a ver vosotros el decretazo, que la gente no se dé cuenta de que nos gobiernan personas que realmente quieren con una manipulación tremenda, una cosa absolutamente exagerada. Como veis aquí, realmente estamos hablando solo de 5 millones de euros. Sí, sí, 5 millones de euros, aquí vienen, 5 millones de euros. Este real decreto, como se dice, tiene por objeto regular la concesión directa, ya estoy leyéndolo textualmente, por interés público de subvenciones para financiar los gastos derivados de la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Personalmente no entro, vuelvo a decir lo mismo, en si es correcto o incorrecto, que quizás sea muy correcto, que no digo yo que no lo sea, yo no voy a entrar en eso, porque yo no quiero entrar en eso. Pero en lo que sí entro es en que se haga este decretazo el 12 de octubre festivo y que luego en el artículo 7 se hable de que puede haber una subcontratación. Y dice, las entidades beneficiarias de todo este pastón podrán llevar a cabo la subcontratación de los programas y actuaciones recogidas. Es decir, te dan la pasta y lo puedes subcontratar. ¿Qué subcontratar? Para el que no lo sepa. Es decir, yo me llevo el dinerito y a otro le digo que haga lo que yo tendría que haber hecho por menos dinero y me quedo con la comisión. Vamos, para que nos entendamos todos, ¿no? Y como veo, es algo pues que huele regular, como tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto no sale en la televisión. Y el artículo 8 dice, os dejo abajo ahí, lo podéis ver vosotros mismos, que es lo de siempre, si yo no me voy a meterme... Dice que esto será financiado con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Agenda 2030, y su importe asciende a un total de 5 millones de euros. Bueno, luego se explica cómo va a ser el pago de las subvenciones. En fin, yo simplemente os informo. Ya no hago valoraciones porque no quiero tampoco que YouTube me sancione, con lo cual yo informo sin valorar. Información, si YouTube ve este vídeo, está en el boletín oficial del Estado de España del 12 de octubre. Y dejo el enlace abajo. Simplemente que la gente lo lea y la gente sepa. Sin más, solamente quiero informar, no valorar. Como os he informado, de que está Rusia con el tope de fallecidos desde que ha pasado todo esto, ahora mismo, el máximo. Prácticamente mil al día. Lo cual, pues al menos debería llevarnos a la reflexión. Si queréis ver lo que yo reflexiono acerca de ello, pasaos sobre las 10 de la noche, por uacd.tv, donde voy a reflexionar un poco más sobre lo que está pasando, que creo que al menos merece, por lo menos, una reflexión bastante profunda sobre lo que ocurre en el mundo. Es mi opinión. Porque simplemente, pues bueno, obviamente los medios de manipulación masiva o los medios informativos, llamadlo X, Antena 3, Tele 5, La Secta, pues bueno, informan de una manera, en mi opinión, muy sectaria y porque obviamente están subvencionados. A mí no me subvenciona nadie. No conozco a nadie que me subvencione. Bueno, compañeros, un abrazo. Gracias por estar ahí. Compartir si os gusta este vídeo para que la gente sepa. Uniros al canal para apoyarme. Os lo agradecería un montón que os unáis al canal, aunque sea por un euro al mes, que un euro es medio café. Que sería la, lo voy a decir, sería la polla por un euro al mes. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo seguiré informando y da igual, todo mi contenido es siempre abierto para todo el mundo. Da igual que esté unido al canal o no esté unido. Si está unido, pues bueno, pues muchísimo mejor, mucho apoyo y os lo agradeceré muchísimo porque yo voy a seguir informando, pase lo que pase. Si no estés suscrito, suscribíos. Eso sí, desde luego. Un fuerte abrazo a todos. A todos, a todos y cada uno de vosotros. Seguimos creciendo y ya somos 242.757. Cada uno es importante. Por eso digo hasta el 57. Un abrazote. Un abrazote. Gracias.